Bueno, pues empiezan a suceder cosas extrañas, cosas raras, cosas difíciles de comprender. ¿Qué pasa cuando un secretario particular tan poderoso como lo es Juan Collado está en la cárcel, va a continuar durante seis meses, se habla de que ya estuvo manejando y controlando 120 millones de dólares y que él fue el que decidió y determinó qué hacer en estas casas de empeño? Cuando los propietarios son Salinas, que se encuentra escondido, y también Peña Nieto, que está escondido. ¿A dónde están ambos expresidentes? ¿Dónde se encuentran los dos expresidentes, miedosos o temerosos? O quizá ya les informaron que van por ellos. Bueno, hay órdenes de aprehensión también en el caso de Odebrecht. La orden de aprehensión y la búsqueda viene de los alemanes. Alemania está buscando a Emilio Lozoya por lavado de dinero, igual que México. ¿Cómo es posible? Los mexicanos y los alemanes buscando al mismo sujeto por lavado de dinero. ¿Por qué el lavado de dinero en Alemania? Porque el lavado de dinero se hizo en los bancos alemanes. ¿Qué es esto? Bueno, pareciera como que algo, algo puede suceder próximamente. Bueno, saludos Nino y Neste, recuerda, buenas noches Jaime, Victoria, saludos cordiales, Alicia. Ya tienes días que no te vemos. ¿Sabes qué? Es que hay un problema en mis cuentas. Alguien las desconfiguró, alguien las destrozó. Se llama Jaime Catriles o Catrilo, no sé cómo se llama el güey este, que supuestamente era un experto en el manejo de redes y me reventó. Me la reventó, me la reventó. Jaime Cartrulo, no sé cómo se llama la madre esta. Bueno, pues ya, no quiero tocar el tema, pero está desconfigurada. Ayer en la noche me la pasé informándole a la gente que me decía, ¿Por qué ya no estás en Facebook? ¿Qué sucedió en Facebook? ¿Quién te prohibió continuar en Facebook? ¿Con quién son los problemas? Y no, le dio, ah, dio de baja a tus seguidores, Nino. Fíjate, Milú, eso me da más rabia de lo que te imaginas. Que haya dado de baja a mis seguidores. Pero, ¿por qué? Bueno, este Jaime Cantrulo, mañana les digo el nombre completo, porque de verdad estoy enfermo, enfermo de rabia, porque además estaba contratado, estaba cobrando, estaba pagándose, y todo, y cuando le dije que se tenía que ir, me dijo, no, 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 yo voy a seguir y te voy a dejar ahora sí ya buenas cuentas. No, ya no, no quiero volver a saber de ti. Pero, en fin, mil disculpas, pero, bueno, pues no sé. Bueno, saludos a mi esposa Cristina, saludos Cristina, te mando un beso. Nino, yo sí te veo en Pace desde los Estados Unidos, dice Enrique. Bueno, pues hay unos que sí continúan viéndome, hay otros que no. Mira, yo estaba poniendo mi teléfono y mi teléfono sí entra, pero hay un iPad que no estaba configurado con Facebook, con mi cuenta, y ese sí no sabe dónde ando, para que veas que algo destrozó, algo reventó, algo... Pero, ¿por qué? No sé, no lo conocía. Jaime Cantrul, no sé cómo se llama la madre esta. Pero, bueno, este, ya, no quiero hablar de eso. Este, vamos a platicar de lo de Lozoya. Lo de Lozoya me tiene preocupado y también lo de Juan Collado. Juan Collado es un empleado. Es un secretario particular muy poderoso, pero no deja de ser un empleado. Dos expresidentes son los que se robaron todo el dinero, y estoy hablando de Sarinas de Gortari, estoy hablando de Peña Nieto, y son los que no están en la cárcel. Romero de Cham se robó 25 años o 24 años todo el dinero del sindicato y no está en la cárcel. ¿Por qué Juan Collado sí? ¿Qué era lo que buscaba la cuarta transformación con la llegada de Juan Collado a la cárcel? Seis meses en la cárcel, seis meses para negociar, seis meses en que no pueda hacer absolutamente nada. Recordemos que su hermano, Toño Collado, tiene también varios empleados. Y estos empleados, bueno, pues es Minerva Hernández, es senadora del Partido de Acción Nacional, que trabaja para Toño Collado, y Enrique Olivares, un contador de, creo que es de Apisaco, sí, de Apisaco, un contador de Apisaco que también es empleado de Toño Collado. Pero ahora yo creo que Toño Collado, con todas estas broncas, tiene que estar viendo por su hermano, no está viendo ni buscando la salvación de Mario Fabio Beltrones, aunque sea su cliente, y de todo lo que tenían atrás, sino ahora, ¿qué hacer para sacar adelante a Juan Collado en los próximos meses? Entonces, seis meses es mucho tiempo para una persona o un personaje tan poderoso, tan increíblemente poderoso, tan dueño de tantas propiedades, tan dueño de tantos negocios. ¿Qué tanta información tiene Juan Collado? ¿Qué tanto sabe Juan Collado de Salinas? ¿Qué tanto sabe de Peña? ¿Qué tanto sabe de Videgaray? Videgaray dijo, pisa y corre, y se largó a Washington, y que Peña se joda. Peña, dicen que está, unos mencionaban que está allá en España, que anda con la novia, pero la novia no es la novia, es un contrato, es igual que lo de la Gaviota, nada de que se enamoró de la noche a la mañana, y es que este cambia de contrato y cambia de novia, y trata de hacer parecer lo que no es. Collado cada día se hunde más con tanta prueba de corrupción ahora de lo que depositó en Andorra, que son 120 millones de pesos, de dólares, perdón. Ahora que salieron el Banco de Andorra, pues no nada más es él, también está Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya, en un principio, bueno, pues lo tenían escondido en Alemania, pero ahora que ya salió una carpeta de investigación en Alemania también, dicen que se movió hacia Suiza. Entonces estamos viendo ahora sí, sorpresivamente, que los personajes del pasado parece que ahora sí son buscados, son solicitados. Videgaray va a caer. ¿Quién crees que caiga primero de los políticos? Es que todo el mundo está jugando que peña y que sea peña. Es que todo el mundo quiere que sea peña, que al final del día peña vaya a la cárcel. En espera del video de Lozoya. El video de Lozoya viene con algo espeluznante, dicen aquellos que más o menos saben de qué se trata. Es todas las raterías de Luis Videgaray. ¿Por qué de Luis Videgaray? Porque Luis Videgaray hizo todo el andamiaje para robar. Y entonces decía, a Peña lo pongo acá, a Lozoya lo pongo allá, a Pulano lo pongo. Y él era el jefe. Él no aparece en nada, en nada del andamiaje este. No está Luis Videgaray. Está hasta el propio Emilio Gamboa. Adriana Romero está viendo el video. ¿Vamos a Andorra, Nino? No, pues hay que llevar a Moreira. Porque recuerden que Humberto Moreira cuando le dijeron que si su dinero estaba allá escondido en Andorra, dijo, no, te doy mi palabra, Leonor, que no, Nino. Nino, no conozco Andorra. A ver, Moreira, no necesitas conocer Andorra para tener tu lana escondida en Andorra. Ahora, esa es lana de los Zetas, eh. Cuidado, esa es lana, no del lavado de dinero, sino del narcotráfico, que es todavía más inquietante. ¿Qué viene con todo esto? Viven, viven que son más de una docena de mexicanos que tenían su dinero en Andorra. Ahora, se habla de los millonarios, se habla de, bueno, se habla de los más importantes. Entonces, pues ponle los 12 de hasta arriba, ¿no? Pues digo, ¿para qué le buscas nombres o para qué piensas en nombres? Romero de Chavos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que puede estar ahí, pues, el dueño del Palacio de Hierro, el dueño del Grupo México, que la REA se hizo multimillonario en dos sexenios, con todas las concesiones que le dio Fox y con todas las concesiones que le dio Calderón. Multimillonario. Se habla de que es el segundo hombre más rico de este país y que su dinero está en Andorra. No necesariamente todo está en Andorra, porque recuerden que esto es así como un menú. Tantito pongo en Panamá, tantito pongo en Andorra, tantito pongo en, no sé, en Irlanda, que también hay muchas ventajas para todo este tipo de capitales golondrinos. Quizá Romero de Chavos, no lo sé, Peña es un ladronzuelo. Pues sí, es un raterillo, ándale. Es un raterito que se pone el antifaz y ya todo el mundo dice, ¡Ay, mira, ahí va el ratero! Y Videgaray es el cerebro. Videgaray es así como el padrino de todo esto. ¿Qué opinas de Bloomberg después de haber entrevistado a López Obrador? No he visto la entrevista de López Obrador, pero ahorita la observo, no lo he visto. Por eso le mataron a un hijo a Moreira. Algo tuvo que ver el asesinato de su hijo, algo tuvo que ver. ¿En qué consistió? No recuerdo, no lo tengo presente, pero sí el que asesinaron a su hijo. Eso es cierto. Los Panama Papers. Los Panama Papers son de Betesh. Betesh es un judío mexicano que se fue a vivir hace muchos años a Panamá. Y él tiene todo lo que son las tiendas o las principales tiendas del aeropuerto. Tiene los restaurantes. Pero él a lo que se dedica es a vender artículos para turistas. O sea, todo lo que compran los turistas, las cámaras, todo lo que compran los turistas sin pagar impuestos. ¿Crees que hable de un buen presidente? Yo sí creo que es un buen presidente. ¿Qué es mucho mejor que los otros rateros? Sí. Moreira dijo que fueron los Zetas los que mataron a su hijo. Bueno, pues entonces si fueron los Zetas los que mataron a su hijo, ¿por qué siguieron Rubén Moreira con los Zetas? ¿Por qué continuó ahora el Riquelme, que es el tapón, es al que pusieron los Moreira para que fuera así el muro de protección para que no los metieran a la cárcel a ninguno de los dos? Mucha gente lo ha tachado de loco. Moreira dice que... Pero yo no creo que esté loco Moreira, ¿eh? Yo no creo que Moreira esté loco. Yo creo que Moreira es muy inteligente. Humberto. A Rubén no lo conozco. A Rubén no lo conozco. Pero Humberto es muy inteligente. Es muy vivaz. Es muy... Es un líder. Y el otro no. El otro era como su empleado. Rubén era como su empleado. Era algo así. Pero, fíjate que... Hola, Nino Coca-Nun. Buenas noches. Estoy estrenando. Gracias. Pero ni siquiera me las regala Coca-Cola. Es que todo el mundo dice que me las regala Coca-Cola. No es cierto. Yo las compro con mi dinero. Te necesitamos de la mañanera urgente. Ay, yo también quiero ir a la mañanera. No sabes cómo lo deseo. El duty free que le llaman. No, no es duty free. No, son las tiendas de Coca-Cola. No, no es duty free. Las tiendas... Estas cachichas son de Coca-Cola. Donde están las tiendas de Coca-Cola y las venden. Ya no fumes, Nino. Hace daño. Yo también fumo. Y dejé el tequila. No, es que no fumo. No fumo y no bebo. Aunque te moleste, Rubén. Pero no fumo y no bebo. Ya ve a la mañanera. Hay libertad de expresión. Lo que sí hay libertad de expresión. Pero lo que no quisiera es que nuevamente se me dijera. Es que obviamente eres protagónico. Moreira es el hermano de la familia Monster. Ay, ay, ay. El German Monster. Ay, sí, sí. Es ese, es ese. Fíjate que la esposa de Rubén Moreira es una mujer muy guapa. Aquí va mi programa. Pues cada semana o cada 15 días. Pero es brillante. Carolina Villano es inteligente. Guapa e inteligente. Brillante. No, no inteligente. Brillante. Y es la que está acompañando a Alito Moreno para que sea el próximo presidente de PRI. A propósito, salió un tuit de Ivonne Ortega que dice, oigan, voten por Alito Moreno. Está propuesto por los expresidentes. Y esto es cierto. Peña dijo, va a ser Alito Moreno. Habló a este, ¿cómo se llama este güey? Al raterazo. Del mazo, perdón. No, no, no. Raterazo no. Del mazo. Le habló a Del mazo. Le dijo, Del mazo, te vas ahorita inmediatamente a Toluca. Juntas a todos los gobernadores. Y destapan abiertamente a este señor. Quiero que Alito Moreno sea el próximo presidente. Y no el secretario de Salud. No Pepe Narro. No Ivonne Ortega. No nadie. Ay, qué ejecutivo te viste, Peña. Si eres re güey. No sé cómo estás. Ahora ya das órdenes. Bueno. Este, te ves bien, mamá Dolores Nino. Ay, no. Moreira cuando baila está reloj. Mira, es agradable, simpático y es cocinero y es chef y es todo. Pero es un pillo, es un ratero y es un narco. ¿Ya? Y toda su lana se la llevó, obviamente. ¿Sabes a dónde se llevó su dinero? A un sitio maravilloso. Todo su dinero, todo su dinero, todo su dinero. Dijo, yo sé a dónde va. Va para Andorra. Y este, pero no es cierto. Su dinero está en Barcelona. Estuvo viviendo varios años en Barcelona y Barcelona era la salida del dinero. No sé si iba a Suiza o iba a Alemania o cómo estuvieron lavando el dinero porque se encontró que Moreira era residente español. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, tienes que ir a la mañanera para preguntar qué pasa con las licitaciones públicas. Ya se está negociando, Nino. Pero el güey del mazo quiere la presidencia del PRI. No, el güey del mazo recibe nada más órdenes. Ha leído tan mala del mazo que hoy, creo que se llama Sin Embargo. Sí, el portal, creo que es de Sin Embargo, sacó de que era el último de la dinastía que estaba robando dinero en el Estado de México. No sabes, lo súper retuitearon. No lo bajan de raterazo a del mazo. Ah, ya se le quedó. Raterazo del mazo. Y ahora, bueno, pues ya sale nada más con las señoras y ya nada más va a algunos eventos en Toluca y todos lados le gritan raterazo, raterazo, raterazo. Y se desploma, se desploma porque es una botarga, no es un ser viviente. Eso es lo que ha pasado últimamente. La ley del garrote en Tabasco, un poco, hubo una época de narco gobernadores. Andorra, nunca te acabes porque ahí están los trans. Saludos, Dino. Fuimos compañeros. Ah, no, has de haber sido compañero de Dino. Pero fíjate que extraño está todo, ¿no? Que todo está moviéndose a través de Peña Nieto y Peña Nieto, pues ya nadie sabe dónde se encuentra. Ahora, es de esos tipos fugaces, como las estrellas fugaces, pero esta no es estrella, es un pobre güey, que tiene que andar a asalto de mata porque en cualquier momento lo van a atrapar, lo van a agarrar, lo van a secuestrar, lo van a violentar. Con todo el que tenga guardias presidenciales y con todo lo que tenga, recuerden que los operativos de aquellos que buscan a un expresidente logran lo que ellos quieren y como ellos quieren. Entonces, yo creo que Peña Nieto, pues ahorita, pues no tiene confianza ni de su propia sombra. Michelle Canoon está viendo el video. Dice mi hermano que cuando vienes a ver a tu hijo a Veracruz, dile a tu hermana que no tengo ningún hijo en Veracruz. Este, que a lo mejor tu hermana te dijo una mentira. ¡Ah, ya sé! Has de ser un bot, güey. Juan Alberto Guerrero Flores, no sé de quién seas bot, pero bueno. Este, no, no tengo hijos en Veracruz, ¿eh? Ni te preocupes por eso. Si fuera mi hijo, tendría mi apellido, ¿eh? Ni te preocupes, ¿eh? Ya no los dejo como diógenes que dice, pues no eran míos, no eran mi hijo, no eran mi hijo. No, 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 ya no, ya no, ya no, no soy el regadero de hijos. Pero, ¿qué tipo, eh? Bueno, ni se me hubiera ocurrido Juan Alberto Guerrero. ¡Ah, ya sé de quién ha de ser! Has de trabajar para Yunes. Has de trabajar para Yunes, que fue gobernador. Pero Yunes no, no tiene hijos. No, Yunes se dedica nada más a juntar a los chavitos y a las chavitas para estarlos tocando y penetrando. Porque es un pederasta, es un pedófilo. Buenas noches, Nino Ninín. ¿Qué te parece? Le bajaste el sueldo a los médicos especialistas. Mañana marcha en Tabasco. A ver, si no encuentras más de mil millones, los trae del mazo o los escondió del mazo. ¿Y los escondió en dónde? En Andorra. Pues si podía haberlo hecho en Panamá. Y a propósito de Panamá, ¿vieron lo que nos sucedió a nuestra gloriosa selección nacional? Este, cero, cero con Panamá. Yo viví en Panamá de Chao. Y Panamá es un lugar donde lo que no hay es canchas de fútbol. Parques de béisbol por todos lados. Pero Panamá es un país pobre. Lo que es de ricos es la parte de Balboa. Es una división donde están los gringos que fueron a trabajar en un principio para todo lo que era el canal de Panamá. Y muchos de ellos se quedaron. 1.800 millones de pesos perdidos. Sí, pobrecito de este güey, ¿verdad? ¿Cómo perdió el dinero? Pero como dice Broso, es que la morraya no se acuerda. A ver, ¿quién ha robado más? Alfredo del Mazo 1, Alfredo del Mazo 2, Alfredo del Mazo 3. En 18 años han saqueado el Estado de México. Tres de la misma familia. ¿Qué te parece? Esto es, como decía Mario Fabio Beltrón, es inverosímil, inverosímil que pase en mi partido. Pues en tu partido pasa eso. Hay un ratero que tiene el mismo nombre tres veces. Además ponle Junior, Junior, Junior. Ya. Crígaras Torres te ha mencionado en un comentario. Bueno, lo del hijo seguro, como dije, es broma. Aquí en Veracruz se acostumbra mucho. No, no, no es que sea broma. Pero, este, no, dile a tu hermana que cuando le haga yo un hijo, yo voy a ir a ver a tu hermana y al hijo. Pero, pues no, todavía no le he hecho el hijo a tu hermana. ¿Y por qué Panamá es pobre? Porque la moneda de ellos está a la par con el dólar. Es un país pobre. Si vas al centro de Panamá, es un país pauperado. Es un país con muchas necesidades. No tienen industria, no tienen, no siembran. Ellos viven de lo que dejan los barcos. Cuando pasan los barcos de un océano hacia otro, dejan mucha mercancía ahí. Y esta se vende sin impuestos a los turistas. Entonces, si tú vas a viajar con rumbo a Sudamérica, por lo regular hay una parada en Panamá, que puede ser de tres horas o puede ser de toda una noche. Tiene magníficos, así, magníficos, magníficos, magníficos casinos. Comparables con los de Las Vegas. Cuando tú vas a la Costa Azul y vas a ver lo que es los magníficos casinos franceses, no, no le llegan en nada a los de Las Vegas y no les llegan en nada a los de Panamá. Mucho menos a lo que era Copacabana o el de Cuba. Pero, ¿qué era lo que sucedía ahí o qué es lo que pasaba anteriormente ahí? Bueno, pues que Panamá siempre fue pobre, pero nunca se dedicaron al fútbol, se dedicaron al béisbol. Ahí el niño nace con un guante o con un bata, se cuenta que es este López Obrador, ¿no? Para todos los van con su bata o con su guante. Así son los niños de Panamá. Son niños, obviamente, que generan todo lo que es la cultura del deporte, pero del deporte del béisbol. Por eso los panameños tienen pues tanto renombre en las ligas mayores. Pero de fútbol no habla de nada, cero, cero. Qué vergüenza. ¿Qué le dirías a Del Mazo en una llamada por teléfono? Yo no le diría nada, es más, ni me interesa a Del Mazo. Fíjate que ha pasado algo muy extraño. A partir de que me mandó seis fiscales, según él, seis fiscales, seis fiscales a las 11.15, a 300 metros de mi casa, detuvieron mi coche. Llegaron con una camioneta sin ninguna identificación. Se bajaron con ametralladoras los seis. Bajaron a mi chofer y lo sometieron. A mí me quisieron bajar, pero yo no podía, del miedo, del miedo de que me fueran a secuestrar, no de que me fueran a matar. Nunca pensé que me iban a matar. Pero le dije que era un cobarde, porque de verdad solamente un cobarde actuó así. ¿Cómo seis gatilleros para espantarte, para aterrorizarte? A ver, Alfredo Del Mazo, eso era la época de tu abuelo, no jodas. Ya, ya, ya cambiamos. Y además ya perdieron ustedes, ya no eres el famoso del mazo, ahora eres el pelmazo, porque saliste el más pelmazo de la familia. Y yo creo que un gobernador como tú, pues no debería de recurrir a estar aterrorizando a las personas que trabajamos en los medios de comunicación. Después tuviste que pagar para que me corrieran. Y bueno, pues eso no alcanzo a entender lo del mazo, ¿eh? No, alcanzo a entenderte y te me haces así como, eres el peña en chiquito. Y mira que el peña es chiquito, pues entonces tú eres una madrecita. Este, ¿te apuntaron? Así con las ametralladoras, no, mi madre. Y me dijo, ¡bájate! Y yo dije, ¡ay, en la madre! No podía abrir la puerta del miedo, del miedo. No de valiente y yo no les abro, no, no, no. Me estaba orinando. Y cuando me dijo, ¡bájale cristal! Y puta, yo decía, puta, ¿quién pasa? Me van a bajar a madrazos. Era lo que me imaginaba. Otra vez la pinche historia, sí, otra vez la pinche historia. Pero, ¿eran ministeriales? Sí, los seis. Los seis empleados y trabajadores del señor del mazo. Y eran piscales. Once, quince de la mañana, ahí en la calle de Jinetes. Ahí está todo grabado. Este güey de las clínicas, no sé qué madre, siempre me pone lo mismo. Ve y te enseñan el video, porque el video lo tiene grabado la policía de Atizapán, ¿eh? Para que ya ni las sufras, ni las sufras, ¿eh? Este, fíjate que eso es una pena ajena. Pero, bueno, pues así son las cosas. ¿Cómo ves lo de la ONU reclamándole a AMLO? Salúdame, Nino. ¿Cuándo pasó eso, Nino? Ay, hace como un mes o un mes y medio que había mencionado que había hablado con el secretario particular de Alfredo del Mazo para decirle que su jefe era un cobarde. Que yo nomás quería que le dijera a su jefe que era un cobarde. Porque eso no se hace. Y menos... Ay, es que fue tan directo. A 300 metros de mi casa, carajo. No puede ser. Me doy, me doy. ¿Qué joyas te compraste en la subasta? Me voy a comprar de joyas todo lo que le quiten ahora a Alfredo del Mazo, porque seguramente en Andorra usted le ha de haber olvidado las alhajas, ¿no? O lo que se robaron, o lo que se robó la familia. O ya sabes, la pedrería que siempre tiene la familia que dice, esto era de mi abuelo, mira. Estos relojes son con montadura de oro y esto fue hecho en su... Ya sabes, ya sabes, así son esos güeyes. Entonces, pues yo creo que es algo de eso. Andorra, nunca te acabes. La donación del rancho. Los tres García de Naucalpan Universidad. Ay, esto, este, ¿no lo vieron? Lo del rancho, sí, fue Pati, la presidenta municipal, ¿no? A ver, a López Obrador, obviamente. Este, tu sitio face está bloqueado. ¿Por qué, Nino? Fíjate, Jaime Cabrera Macías, que se llama Jaime el güey que me chingo. Perdón por el término. Este güey, este, fue contratado, supuestamente era una agencia, pero se ve que era un ratero. Este, un chavo, Caltrún, Jaime Caltrún, ya, ya me acordé. Jaime Caltrún es su apellido. Y este chavo, pues, métete a Jaime Caltrún y va a aparecer su nombre. Este, pagado todo lo que se le dio, todo lo que se hizo, pero para que me hiciera eso, no lo entiendo. Compre la residencia del chino. Oye, la residencia del chino era de un político, eso dijo el presidente. Y todo el mundo se volteó a ver a Calderón y dijeron, te agarraron, pinche Calderón. Pero, a ver, Calderón le fue bien. Y te digo por qué le fue bien, por una simple y sencilla razón, porque dijo, esta lana es mía. Va para dentro de 245 millones de dólares. Que él dice que puso 3 mil, no sé qué madres, para las adicciones. Ha de haber puesto 3 mil a piscinitas para adicciones, es decir, adicciones fulanas, adicciones dos, adicciones tres. ¿Qué te parece? Herencia de la maestra, no lo sé, no lo sé, pero está duro. Bueno, Alito, el candidato de los expresidentes. Panamá, pues no tienen ellos equipo de fútbol y nos empataron a cero. Pero, como que no nos salen las cosas, como que hicieron todo al desmadre. A ver, en la CONADE puso el señor Peña Nieto a su cuate, al que era el fiscal de lo de la niña Paulette. ¿Te acuerdas? En el Estado de México. Él era el fiscal general en ese entonces. Bueno, ese güey lo ponen al frente de la CONADE. ¿Qué sabía de la CONADE? Es que Peña hizo un desmadre del gobierno. Puso y cambió y quitó lo único que era importante. Bueno, cuando puso a Alfredo, todo el mundo decía, pero si este güey siempre ha sido policía, siempre ha sido procurador. ¿Qué carajos tiene que hacer en lo del deporte? Se va a los juegos y se lleva a la novia. Peña, pues vale, valió madre. Antes lo mandó a Michoacán. Claro, lo mandó a Michoacán para meter a la cárcel a Mireles. No, no, fue un desgraciado. Peña fue de veras. ¿Sabes en dónde estuvo lo desgraciado? Es que era tan tonto, tan tonto, que todo le salía mal. No, todo le salió bien, se robó toda la lana. Yo le pregunto, Peña, ¿qué vas a hacer con tanto dinero robado y escondido? Tú escondido y el dinero robado, ¿a dónde lo vas a tener? ¿O a quién se lo vas a dar? ¿O lo va a tener tu familia? Porque si lo va a tener tu familia, pues entonces mate por muerto. Este, Corona del Rosal era el hijo, ah, Corona del Rosal, hijo, es el dueño de la casa del chino, Nino. Ándale, esta no me la sabía. Corona del Rosal. ¿Se acuerdan de Corona del Rosal? Este era un general que fue jefe de gobierno de la ciudad de, bueno, regente en ese entonces, de la Ciudad de México. ¿Por qué fue regente? ¿Quién sabe? Nadie sabe por qué, pero fue el regente. Bueno, pues este Corona del Rosal era una ratotota, pero del tipo de, pues no sé, era de Salinas o de Díaz Tordaz. Esa era otra época, Echeverría, no sé quién era. Corrección, Videgaray, Videgaray puso. Corrección, Videgaray puso. La gasolina a 9.99. Dina, te mando muchos besos, Dina. Necesitamos dos bocas, sí, pero para... A ver, ¿qué dijo hoy el presidente? Dijo una cosa terrible a las ratas que fueron los expresidentes anteriores. ¿Cómo en 40 años ninguno de ustedes hizo una repinería? Todo nuestro petróleo crudo se los dábamos a los gringos para que nos vendieran después ya el procesado como gasolina. O sea que, pues era un negocio, ¿no? ¿Para qué quieres millones si mide 1.70 el pobre del Peña Nieto? Pero, a ver, pero desahuciado, no, 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 de la chingada. Peña, Peña, no sé, escondido en el clóset. No, ya salió del clóset, ya dijo varias cosas ahora que salió del clóset. ¿Para qué quiere millones con esa estatura? Bueno, era el bonito, era el bonito. ¿Qué es peor, Prío o Pan? Los dos, es lo mismo. Más de lo mismo. Bueno, ya me voy. Oiga, nos vemos mañana. Muchas, muchas gracias. ¿Tienes este... Ah, no, es que tu hijo te meta a trabajar en Televisa y por qué me va a meter a mi hijo a trabajar en Televisa? No, no, no. No, Rubén, gracias, gracias. Gracias por la idea, ¿eh? Genial tu idea. Este, los zapatistas andan echando bronca, pero los zapatistas no existen, es una vacilada. Mira, yo cuando estuve en Chiapas, fui a hacer el programa de la tarde-noche y en la mañana lo fue a hacer Pedro Ferriz de Conn. No vimos un zapatista, ¿eh? No vimos un zapatista. Placer escucharte poco a poco. No, fue pura mentira. ¿Qué poca madre subía el transporte público de siete a nueve cincuenta si no ahí a cambio se podía quedar con los diez pesos? Esto es lo que... Pero, ¿quién subió el transporte, el Estado de México? Cuídate mucho, Nino, presidente del PRI, no ni madre. Presidente del PRI, que sea Lito Moreno. Nino, 2024. La transformación, la quinta transformación. Un abrazo, Nino, desde Narvarte. Dice, ¿por qué nadie dijo nada en la mañanera? Mira, es que si nadie lo dijo, pues ya ni modo, ¿no? Este, ya me voy. Existen seis refinerías, ninguna trabaja al cien por ciento. ¿Por qué no modernizar esas seis y luego proyectar una séptima? Dice Mario Esqueda, eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Juan Manuel Mendoza, un abrazo, Nino. Lula López, en Guadalajara. Este, gracias, Nino. Saludos desde Aragén. Nos vemos, gracias, gracias. Buenas noches, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.